Hemos hecho un nuevo pedido en la despensa mexicana y queríamos hablaros de esta tienda online que distribuye productos de diferentes marcas mexicanos auténticos, como por ejemplo esta cajeta de leche de cabra que no sé si conoceréis. Es parecido al dulce de leche, pero súper, súper potente de la región de Celaya. Brutal. Tenemos salsas de todo tipo, nachos, estas tortas, por ejemplo estas de maíz, que nos encantan y es más difícil encontrarlas en supermercados. Cervezas, bueno, salsa de pico de gallo, esta nos alucina. Y con el pedido, mira, nos han regalado estas salsitas de habaneros brutales. Os dejamos aquí un enlace para que podáis ir directamente a esta tienda de productos mexicanos, la despensa mexicana, donde encontraréis una variedad increíble. Vamos a hacer unos tacos de pollo mexicanos con estos productos de despensa mexicana. Riquísimos estas tortitas de maíz, que nos encantan, azules, y esa salsa de pico de gallo, buenísima, que la vamos a usar al final. Y estos ingredientes tan, tan sencillos. Hemos pasado el pollo por el preparado para fajitas. Lo freímos en una sartén con un poquito de aceite. Y a continuación, salteamos los pimientos. Y aquí ya tenemos nuestros tacos de maíz, que nosotros simplemente los hemos hidratado un poquito con agua y los hemos calentado. Cogemos nuestra mezcla de pollito y mezcla de pimientos. Le vamos a echar un poquito más. Esto siempre está muy bueno. Mirad qué bonito además el color con las tortas de maíz azules. Una mezcla chulísima. Le vamos a poner cebolleta cruda, muy finita cortada. Le vamos a poner un poquito de cilantro. El toquecito de lima. Y un poquito de la salsa de pico de gallo. Que está impresionante. Pica un poquito, pero poco. Y así quedan nuestros tacos de pollo mexicanos. Impresionantes. Riquísimos. Esperamos que los probéis, que entréis en Despensa Mexicana para conocer todos estos productos y muchos más. Y os atreváis a hacer recetas tan facilitas como esta. Y así quedan estos tacos de pollo espectaculares con estas tortas de maíz y estas salsitas que están buenísimas. Aquí tenéis el enlace para conocer todos los productos que ofrece Despensa Mexicana.